Bueno, esta es otra de las mentiras que quiere posicionar la oposición. La ley de estadísticas oficiales del nivel central del Estado está en el marco de la Constitución, artículo 298, como competencia privativa también. Como lo exige el bloque de la oposición cívica política, lanzada en Santa Cruz demandan la abrogación de un paquete de leyes que ellos consideran malditas. Sin embargo, no se puede dar una explicación específica de las observaciones como lo solicitó el oficialismo para el debate. Bueno, la gente sabe perfectamente como el plan de desarrollo económico y social y otros que afecta a las autonomías, como lo ha dicho el diputado Alarcón. Hay varios otros paquetazos de leyes que son absolutamente atentatorias contra la autonomía, contra los derechos humanos, contra los derechos políticos y contra los derechos sociales. Eso es. Gracias. Una de esas leyes, de las cuales no se hace observaciones específicas, pero se exige su abrogación, es la Ley 1405 de Estadísticas Oficiales del Estado Plurinacional de Bolivia, que moderniza la normativa que rige la producción de estadísticas oficiales bajo la rectoría del Instituto Nacional de Estadística, luego de 45 años de vigencia del Decreto de Ley 14100, que data de 1976. Estamos hablando de tecnologías nuevas. La norma que tenía el INE, date de 1976, donde no había ni internet, no había las redes sociales, en fin, todos los aspectos tecnológicos que hay hoy en día. La interoperabilidad de sistemas, desde luego que está relacionada con las nuevas tecnologías. Y todos esos aspectos están plasmados en esta ley. En ese paquete de normas que mencionan a solo de nombre son las leyes de registro de comercio, de carrera de generales y de ascensos de la Policía Boliviana, de emergencia sanitaria, del Plan de Desarrollo Económico Social 2021-2025 y de estadísticas oficiales del Estado Plurinacional de Bolivia. Desde la misma oposición se observó, además, una falta de socialización. ¿Por qué pasa eso? Porque los diputados, lamentablemente, con estas sesiones virtuales, no han venido a sesionar durante todo el año, ¿no? Y lamentablemente se han beneficiado de esas sesiones virtuales y eso le ha jugado una mala pasada a todos. Han firmado lo que han podido, han visto de sus pantallas y, bueno, lamentablemente, no vienen a las comisiones, no vienen a los comités y eso hace que realmente aprueben leyes. Entre otros aspectos, la ley 1405 promueve la coordinación e interoperabilidad entre las instituciones que producen estadísticas oficiales para evitar la duplicidad de esfuerzos, mejorar la cobertura, comparabilidad, consistencia y calidad de las mismas, así como la optimización en el uso de recursos del Estado. Por ejemplo, la ley establece que la información que brinde una persona o una empresa solamente tiene fines estadísticos, no tiene fines tributarios, no tiene fines penales, ni otro tipo de aspectos. También contribuye a que la producción de estadísticas oficiales del nivel central del Estado se rija bajo los principios, estándares y buenas prácticas internacionales para que el país pueda contar con información de calidad que oriente de manera correcta la construcción de políticas públicas. Estamos actualizando a los parámetros actuales y a estándares internacionales de cómo se elaboran y producen estadísticas oficiales a nivel internacional, es decir, a parámetros internacionales como los manuales de Naciones Unidas o como los de la Comisión Económica para América Latina. La Ley 1405 de Estadísticas Oficiales del Estado Plurinacional de Bolivia contempla un manejo adecuado y sistematizado de los datos a nivel nacional, departamental, regional y municipal, explicó el Ministerio de Justicia en un boletín institucional.